Estamos en este ciclo de charlas que tenemos el placer aquí de transmitir en Ecomedios y hoy nos visita nuevamente Julio Urien. Julio Urien es el presidente de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua, ex presidente del astillero Río Santiago, un hombre que es muy cercano y quiere mucho todo lo que tiene que ver con el mar, nuestros ríos, nuestros lagos. Y Julio, gracias por venir. Julio, quería que me cuentes una experiencia que tuvieron más de una vez en un trabajo que hicieron acumuladamente con no solo la gente de FIPCA, sino también con algunos voluntarios y gente preocupada como vos y la gente de tu fundación en lo que tiene que ver con la suerte de nuestro territorio, con nuestra soberanía. Y la experiencia que tuviste en las tierras de Joel Lewis, o no sé si es la tierra de Joel Lewis o la zona de Largo Escondido, que es la tierra de todos nosotros. Bueno, contanos primero cuál fue el interés que te llamó a vos a acercarte ahí y a manifestar que se estaban produciendo algunas irregularidades. Sí, a nosotros, luego de estar navegando en el Atlántico Sur, mientras se repara la nave, vimos esta situación ahí en el Bolsón, en el Largo Escondido, donde había una asamblea de vecinos de cerca de 25.000 habitantes, más de la mitad movilizados, en contra de la presencia de este magnate inglés que se había apropiado de tierras de zona de frontera y de un lago, que el lago no se puede apropiar, en esa zona, y que planteaban que esto iba contra la ley, porque además hay fallos de la Corte del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Río Negro, planteando que permitiera el acceso a este lago, como lago público, y no respetaba nada. Porque la ley establece que todas las personas tenemos que tener acceso a esos lagos, de hecho hay un camino que se llama Camino Sirja, que es el que rodea el lago de la costa, que es de libre circulación y uso. Pero además ya viene del derecho romano, que se usa como base en la justicia nuestra, que de un lugar público a otro lugar público, por más que todos los terrenos que lo rodean sean privados, tiene que haber un camino, que se llama Camino de Servidumbre. Claro. Entonces la justicia definió que para acceder de la Ruta 40, que es la Ruta Nacional, a este lago, si bien este magnate inglés compró bien o mal esas tierras, el camino que existía antiguamente, que es el camino de Sirja, tenía que estar habilitado. Entonces reconoció dos caminos. Un camino que es por la montaña, muy difícil porque uno tarda tres días para ir. ¿Para hacer cuántos kilómetros? Para hacer, serán alrededor de 40, 50 kilómetros, pero por montaña. Por lo dificultoso el camino. Por lo dificultoso para llegar al lago, pero, y tres días de vuelta. Claro. O sea, estando un día allá son prácticamente... Una semana para acceder. Para ir y volver. Y además sabíamos que en el último tramo, que es del refugio Los Laguitos al lago, que este llegó un día, ese camino no existe. Y además los que están ahí, el puestero, esa gente responde yo, el Lewis, impide que nadie pase. ¿Cómo impide? Claro. Se pone ahí y dice, acá no pasás. Acá no pasás. Este es el camino largo, pero además el tribunal definió que hay otro camino que se llama... ¿Eso es lo que pasa hoy, julio? No, no, está pasando en este momento. Está pasando actualmente. Hay otro camino de Tacuifí, que es un camino antiguo, que vos en vehículo tardás 40 minutos en llegar. Pero hay que cruzar un río, que es el río Foyel, el cual este personaje rompió el vado que había para cruzar y dragó. Entonces, imposible cruzarlo en vehículo. Claro, no está el puente. No está el puente el vado. Y además, él maneja... ¿Eso hace cuánto que está así? Eso está a partir de los 90. Ah. Porque él adquirió estas tierras en el meremismo. Claro. Entonces, llegar al río Foyel, que es imposible de cruzar, ahí pasás por otros, porque la propiedad, los terrenos que él adquirió es a partir del río Foyel hasta el lago. Sí, entiendo. 12 kilómetros. De la ruta al río hay otros campos privados, pero que los... Habrá comprado, seguramente. Los maneja él. Entonces, nadie puede llegar. Hubo varios intentos de llegar al lago por ese camino, que lo impulsó la senadora Odarda, incluso agrupaciones que estaban en la CETEP, que nunca pudieron cruzar más allá del río. Fueron movilizaciones y todo. Ah, los pararon. Los pararon, no pudieron cruzar el río, porque desde el río hasta las instalaciones destruyó parte del camino, o sea que no podían llegar. Y después tiene el camino privado, que vos querés pedir autorización. Si te deja pasar, pasa. Si te deja pasar. Entonces, frente a estas movilizaciones, nosotros vimos la... Esto de que a los ciudadanos argentinos la ley lo facultaba, y además justo apenas asumió Macri la primera reunión, la hizo con el presidente Obama de Estados Unidos, y yo le hice en la cabecera del lado. Ahí mismo, claro, sí. Ahí mismo. Sí, sí, sí. Y frente a las movilizaciones... Lo usaba para descansar. Para descansar, pero además tiene... Es un complejo británico, porque nosotros hablamos con el abogado de ellos, y dice, esto es de la corona británica, te dice. Así te dicen. Ellos tienen, han hecho una represa, están haciendo monocinas, tienen viveros, todo tipo de comunicaciones, más de 15 instalaciones. Cosas todas ilegales, digamos, que no podrían. Y sí, no tampoco paga los impuestos por la infraestructura que tiene, y todo, la policía, todo, depende de él. Responde a él. Responde a él, porque si se mete... La provincial. La organización de él, la provincial. Entonces, es un Estado dentro de otro Estado. Y este... Entonces, cuando... Producto de esta movilización, es el presidente Macri, dice que... Él no entiende por qué la gente protesta por este inglés que viene a traer inversiones, y que hay un camino que está en perfectas condiciones, que es el camino de montaña. Entonces nosotros dijimos, bueno... El que te lleve una semana. El que te lleve una semana. Bueno, como nosotros sabíamos, porque hubo varios intentos también de llegar por ese camino y que nadie llegaba... El de montaña. Dijimos, bueno, vamos a hacerlo y vamos a demostrar si está en perfectas condiciones. Bueno, ¿quiénes eran nosotros? Entonces, la Fundación FICA convocó a un montón de militantes de distintas agrupaciones y sindicatos y gente de universidades, y dijimos, bueno, vamos a hacer esta marcha, que nos llevó... tres días más llevamos montanistas, todo, hicimos una columna de 26 compañeros, 8 de las mujeres. Eso te iba a decir, expertos... Expertos en montaña. Te debes perder, te podés caer... El hecho de que nos juntáramos a distintos sectores, conseguimos teléfono satelital, comunicarnos con... la cuestión que hicimos la marcha, y llegamos al último puesto, los laguitos, informamos a Presidencia de la Nación, informamos al gobernador, pedimos que nos apoye a la gendarmería, porque sabíamos que nos íbamos a encontrar con toda esta guardia personal de Joel Lewis, y lo hicimos la semana que estaba desaparecido Santiago Maldonado, así que estaba tomada prácticamente la provincia. Entonces hicimos la columna, llegamos a los laguitos, y ahí, con nuestros expertos en montaña y mucha experiencia, después de otro día de marcha, logramos llegar a la cabecera del lago, pese a la presencia de gente de la policía de la provincia, la patota de Joel. La policía y la patota de Lewis, ¿dónde la encontraron? No, la encontramos a partir de que estamos llegando ya a la cabecera del lago. ¿Cómo fueron recibidos? Y bueno, nos espera la policía de la provincia, gente de medio ambiente, fuimos con abogados, la ley, el fallo de Gugliel, y dijeron, bueno, llegamos, a pesar de que no había camino, no había nadie, los obstáculos, entonces, al final nos dejaron acampar, porque, como vos decías, alrededor del lago está el camino de Sirga. Entonces, dijimos acampar ahí, pero ya al día siguiente, bueno, nosotros, empezó a llover, vimos que regresar por el camino totalmente destruido, era muy peligroso, decidimos bordear el lago y salir por el otro camino. Pero ahí ya se plantó la policía, la policía mismo, la provincia, nos dijo, por acá no, por acá no, ahí se va a poner la mano pesada, y vuelvan por donde vinieron. Por acá no, porque sin ningún argumento. Sin ningún argumento, la cuestión es que, este, algunos lo sacaron en lancha, sobre todo, este, no estaban en condiciones de regresar, y otros regresamos por la montaña, esa fue la primera, en lanchas de, de los, 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 de la policía, pero todo desde el Ewis ahí, todo desde el Ewis, todo desde el Ewis, entonces, como no nos dejaron avanzar por el otro lado, y yo, bueno, nosotros sacamos una parte y el resto regresamos. Que se vuelva por la montaña. Entonces, después de que hicimos esta marcha, llegamos al lago, y demostramos que está totalmente destruido el último tramo, hablando con la gente de la asamblea del Bolsón, nos dijeron, porque ustedes de FIPCA y eso, nos hacemos otra marcha, pero por el camino de Tacuifí. La primera, entonces, fue por la montaña, una semana, y el segundo, el camino ese que vos llegás en 40 minutos. Entonces, les dijimos que sí, entonces lo preparamos, ahí juntamos 80 compañeros, ahí vinieron rectores de universidades, juntamos más de 10 universidades que nos apoyaron, vino el padre Paco de los Cura Opción por los Pobres. Eso está todo registrado. Sí, sí, sindicato, de alguna manera, conseguimos una caravana de vehículos, y bueno, y fuimos, ahora, también informamos, pero a último minuto. Ahí te encontraste con el puente ese roto. Claro, ahí llevamos gente de la CGT de Bahía Blanca, de Vialidad Nacional, de la construcción, porque íbamos a hacer un vado para cruzar el río con vehículos. La cuestión es que cuando llegamos, nos estaba esperando. Ustedes están escuchando lo que dice, ¿no? No se esperaban. Lo que dice es que se fue con los ingenieros para construir un puente, que el puente que había destruido Lewis para cruzar igual. Incluso habíamos estado en San Luis con Alberto Rodríguez Sá, que nos proveía materiales, era una gesta nacional para llegar al lago por el camino de Tacufí. Como dice la justicia. La cuestión es que último minuto, nosotros entrábamos un sábado a las 8 de la mañana y estaban todos los efectivos de la policía de la provincia. Agreden a varios... ¿A dónde eso? A la entrada de la ruta 40. Ah, o sea que no pudieron ni empezar. No, no podemos empezar. Había 200 efectivos, la patota de Joy y la noche anterior agreden a varios habitantes de Bolsón que nos apoyaban. Sí. Hacemos las denuncias y a último minuto me llama, nombra a una jueza para que intervenga y me llama y dice, Urién, vamos a negociar porque esto va a ser una carnicería. Qué barbaridad. Entonces nosotros dijimos, bueno, estuvimos en el juzgado, suspendimos la entrada de ese día. Claro, para proteger a la gente. Por supuesto que nos caímos con tres abogados. Sí, deja registro. Con todo y en el juzgado del Bolsón con la jueza vinieron las partes del abogado de Joel Lewis y estuvimos siete horas negociando. Que nosotros teníamos la ley y que yo... Al final la jueza nos autoriza a pasar diciendo que podíamos pasar. Por supuesto que se pusieron locos los de Joel Lewis. Y pasamos. La policía que nos impidía pasar se puso al lado nuestro nos acompañó hasta el lago. Así que fue una victoria. ¿El puente cómo lo pasaron finalmente? No, no. Llegamos, dejamos los vehículos en el arroyo y nosotros con lo de Vialidad Nacional y qué sé yo, con Cabos, cruzamos un río bastante torrentoso y cruzamos 40. A pata. A pata. y llegamos. Entonces, a partir de esto nos dijeron a esta jueza la pusimos nosotros la vamos a saltar. Por supuesto. ¿Saltó por los aires? Saltó, pero antes de saltar la jueza juega a favor de la ley y dice hay que hacer una inspección. Hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer entonces nos propuso después de dos o tres meses siguientes de hacer una inspección con sectores de la justicia para habilitar el camino. Entonces hicimos otra marcha. Ya la tercera. La tercera marcha. Entonces esa tercera marcha con el apoyo de la jueza la gente de Joel Lewis nos dejó pasar. Entonces le entramos por el camino de Tocuifi la segunda vez. A la terminada esa que íbamos a hacer la inspección ahí la echan a la jueza la recusan a la jueza y la saca. Entonces volvimos a Foja Cero. Entonces frente a eso vamos a hacer otra marcha. Le hicimos cuatro marchas. Entonces la última le entramos ¿Esta cuándo fue? La última que hiciste. La última fue ahora en febrero del 2019. Ahora hace unos meses. Esa fue la cuarta marcha pero dijimos vamos a entrarle por tres lugares. Sí. Por el camino de montaña fue una columna de 20 compañeros. Ese que tardas una semana. Una semana. Entonces 20 compañeros sindicatos, agrupaciones que llevaban un kayak inflable por la montaña para navegar en el lago y porque descubrimos que había una isla que no está en la cartografía que le íbamos a bautizar la isla de los patriotas. Entonces le entrábamos por la cabecera este. Sí. Mientras tanto 120 compañeros y íbamos a ir por el camino de Taco y Fin. Claro. En vehículos como era verano vimos la posibilidad con 4x4 cruzar el río y después mandamos una tercera columna por otro camino privado que caía a la mitad del lago. Sí. Bueno, los tipos del día anterior se enteraron y estaban como locos. Nos dijeron acá no pasa nadie. Bueno, acudimos a la justicia un sábado sábado a la mañana conseguimos el juicio. ¿Cómo es? Perdóname, te detengo acá. Es ese diálogo en el que te llegan a decir acá no pasa nadie. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se da? No, no, ellos quieren tener una reunión con nosotros y nosotros vamos y les decimos mirá, nosotros... Ellos digamos representan abogados de ley y así representan de eso. Y ahí está Van Dittman que es el testaferro el que representa todos los intereses. Entonces invitan yo mando a los abogados nuestros y nos juntamos con ellos, con Van Dittman y ellos de acá no pasan. Así. Entonces nosotros dijimos nosotros pasamos, tenemos la ley, ¿por qué no vamos a pasar? Además, venimos pacíficamente, no pasa. La cuidada del día siguiente fuimos. Ya se mandaron por la montaña, que teóricamente es todo legal, el problema era el camino de esta que fui. Entonces el camino de esta que fui un sábado no nos dejaron pasar. La policía delante de las tranqueras, la gente de ellos acá no pasa. y el sábado conseguimos presentar un recurso de amparo porque también nos apoyaron varios concejales de locales y de Mariloche. Entonces el juez que estaba a cargo falla un recurso de amparo a favor de ustedes. A favor nuestro para que pasemos y los tipos desesperados. Bueno, entonces tienen que abrir las tranqueras para que pasen los vehículos, pierden la llave, perdemos horas. La cuestión que pasamos primero caminando, después los vehículos vienen atrás hasta llegar al río Foyel la última tranquera, ahí ya la llave no aparecía, el juez no nos dejaba cortar los candados y no pudimos seguir con los vehículos porque no nos sabían. se ingeniaron para... La cuestión es que saltamos las tranqueras, llegamos al río Foyel ya al atardecer y ahí ya un grupo, nosotros estamos los veteranos y vinimos de regreso caminando, ya un grupo se largó por el caminoto que fui a llegar a la cabecera. Ahora, los que habían ido por la montaña llegaron el día anterior a la una de la mañana y ellos arman el kayak y navegan hasta la isla. Ahí ya cuando esta columna, este grupo, estos dos compañeros que van en el kayak, uno era de ATE, una compañera de ATE, otro de radiográfica, un periodista, están llegando a la isla y son dos lanchas camufladas, los arremeten contra ellos, dos lanchas camufladas de Lewis, de Lewis, con pasapontánea, el lago que es público, le dan vuelta al kayak y los dejan en el agua que se congela, el agua helada que se congela, antes de que se congela lo sacan y los tiran en la costa. Y me decías que en ese mientras estaban en el agua les decían los amenazaban. Van a terminar como Santiago Maldoné, Santiago Maldonado, ustedes se van a ir durmiendo, hasta el último minuto, ya blanco, pálido, no se podía mover, lo sacan y lo tiran en la costa. Esto era la columna que fue por la montaña. Esto todo, Julio, está denunciado. Todo, todo, causa penal, todo. Y la otra columna de 120 compañeros, veníamos por el camino de Tocuifí, pero ahí llegábamos a la noche, cuando ya estábamos llegando a las 11 de la noche a la otra cabecera, ahí nos llama el juez, se pone en contacto y dice, bueno, levanten por razón de inseguridad, había pasado esto del kayak, entonces el juez nos ordenó que esa columna no siguiera avanzando. Y después le mandamos por el camino del manso otra columna que la pararon, pero los tipos se vieron desbordados. Desbordados, además parece que ese día estaba Joel Lewis ahí, por eso estaban tan locos. Lo concreto que le llegamos por la montaña y le navegamos el lago. Por supuesto después hicimos la denuncia penal, ahí todo esto lo tomó el Frente para la Victoria, toda esta reivindicación que ellos también lo levantan, bueno, y quedó ahí, pero demostramos la voluntad nuestra de hacer cumplir la ley y de llegar, que ahora estamos programando otra para febrero, ahora del 2020, pero ahí vamos a meter 400 compañeros. Claro, pues estos casos y para cerrar quería hacer el detalle porque no transmiten otra cosa que una insistencia por parte de ustedes y yo quiero reivindicar esto porque en realidad las grandes conquistas de la humanidad en materia de derechos, de nuevos derechos y me refiero a los derechos de las mujeres para votar, de los negros para votar, de terminar con la esclavitud, esos derechos que hoy parecen un derecho hasta natural, que no lo eran, se consiguieron fruto de, bueno, ojalá que no pase, pero fruto de muerte, fruto de insistir y insistir y insistir, ¿no? Así que por eso quería dedicar este tiempo a contar esto que parecen anécdotas pero son nada más que eso. Primero nosotros las planificamos para resolverlas pacíficamente por eso las planificamos muy bien y segundo y si porque aparte si no es darle los argumentos para represión no le cortamos un candado le llegamos cuatro veces y no le cortamos un candado en el marco de la orden del juez pero además demostramos en términos estratégicos que para derrotar una nación hay que derrotar la voluntad de lucha de su pueblo y nosotros con estos hechos que tienen su importancia también simbólica demostramos la voluntad de los sectores populares sobre todo de los jóvenes de defender nuestra soberanía sobre todo los jóvenes navegando en Atlántico Sur estando en distintos lugares por eso decimos que la presencia es soberanía y esto se ha transformado ya en un símbolo una gesta si vos decís esto lo tomó el frente para la victoria y es mi deseo que en realidad llegue por eso la nota también al resto de los partidos políticos porque en realidad no tiene bandera más allá de que la Argentina nada menos en realidad gracias Julio gracias nosotros nos reencontramos en una próxima conversación aquí en Ecomedios chao